Horóscopo de Capricornio para hoy, jueves 1 de diciembre de 2022 Puede que las exigencias de trabajo en tu entorno te den la desagradable sensación de agobio, Capricornio, intenta no desbordarte. Puede que tengas que hacer algún gasto relacionado con el coche, ten paciencia. No es mala época para ir de compras o invertir algún dinero. Hay una máxima en tu vida, y es que sabes que sin esfuerzo no se consigue nada. Puede que te dejes arrastrar por la pasión más arrebatadora y la búsqueda del placer a toda costa, cuidado con las fantasías. En el amor hoy preferirás no tener ningún sobresalto, preferirás mantener tus rutinas, que serán las que te darán seguridad y bienestar. No es que tenga que ser así irremediablemente, aunque estás en la situación de que esto pueda ocurrir, pero son cosas del día a día. Si tienes molestias, serán de origen nervioso, procura relajarte más. Recuerda que la previsión en la salud es la mejor manera de mantenerse bien, ten cuidado. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.